Principalmente creo que está dirigido mucho a la juventud, que quiere entrarle a comunicaciones y a todo lo que sea medio artista. Gracias Gerardo por la invitación. La verdad, cuando me invitaste yo no me lo esperaba, no sabía de qué trataba la cosa. Me emocioné mucho. Hasta no creí que pudieras juntarnos porque tenemos aquellas muy complicadas. Todos ellos están en otro país viviendo, entonces es una cosa complicadísima. Pero lo has logrado como has logrado todas tus hazañas en las obras de teatro y en todo lo que haces, que es tan complicado. Y con ese amor al arte que tienes, porque realmente se requiere de mucha pasión y mucho amor para subsistir y tener a estas compañías de teatro tan enormes, gigantes y llenas de gente y de familias que comen de esto. Yo te felicito, eres un mexicano temprano. Gracias, Gerardo. Gracias a ti por tu talento y por querer compartir. Va también dirigido a todos los que están estudiando las ciencias, industria y el entretenimiento. La parte administrativa, la parte creativa y obviamente la parte ejecutiva. Pat Walkinginen, la parte creativa. Mah, Tahieca. Transcribete.